Música Quiero ser el primero, pero no quiero menos Pena, mi mente agrada, un resto de cualquiera Vergo, el fuego y el terror, el adhesivo espera Brindó por nuestro encuentro, desangrado en la bañera Todo es tan vulgar aquí, todo es década Entenderá el control, busco la constelación Los planetas corrigen el guía Siempre cuando es invierno, cuando mi glacia muera Siento, soy un interno encadenado a una vida Absurda imposición, este mundo me obligó a no encontrar Nunca llegar, ni conseguirla Despertar y descubrir lo que soy Siempre era el control, busco la constelación Los planetas que rigen y guían Miedo a pensar, miedo a necesitar Miedo a sentir como lo siento Amarraba mi atar Amarraba mi atar Amarraba mi atar Me abandona ante la multitud Solo soy un animal que acaban de atropellar Tirado en la carretera y no hay Nada que pueda hacer, no hay Nada que pueda hacer, no Solo déjame caer, déjame caer, déjame caer No, no 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 No